Hola, soy Pablo Macías. Quería dejarme un saludo a todos los que hacen espacio para la votación. Un beso. Y ya nos metemos a las 21 y 22 en todo el país. Nos metemos de lleno en la entrevista del día de la fecha. La verdad que es un honor tenerla al otro lado a Nadia Poderosca. ¿Cómo estás, Nadia? ¿Todo bien? Hola, buenas noches, Juan. ¿Y todo bien? ¿Y vos? Bien, bien, muy bien. Bueno, ¿qué te encontramos haciendo? Ya descansando, me imagino, después de una serie de FedCamp, ¿no? Sí, sí, bueno, estoy en mi casa aprovechando los últimos días que me quedan acá en Rosario porque el jueves me voy a Europa por cinco meses. Así que, bueno, disfrutando de la familia. Bueno, está bien. ¿Y te tomaste el día libre o fuiste a entrenar igual? No, no, hoy me tomé el día libre. Charly te dejó libre, ¿no? El día. Sí, sí, hoy sí. Es entendible. La semana de FedCamp, la verdad que cansa mucho. Es una semana muy intensa de muchas cosas y que tomarse un día libre no hace mal. El contrario, todo hace, viene perfecto. Exactamente. Contanos, contanos, contanos cómo fueron tus sensaciones que te dejó este fin de semana. En realidad, toda la semana, porque desde el lunes, cuando ya estás acá en Buenos Aires, con entrenamientos y demás, ya se empieza a palpitar lo que es la FedCamp. ¿Cómo la viviste? Y me imagino que fue una FedCamp totalmente diferente por el resultado, ¿no? Sí, bueno, fue una FedCamp que la verdad que no esperábamos este resultado. Sabíamos que era una serie difícil. Pero, bueno, creo que estuvimos muy, muy cerca. Si bien fue un resultado de 4 a 0, en todos los partidos fueron muy, muy apretados. Así que, bueno, con una angustia, la verdad, porque descender a la zona americana no es nada agradable. Pero, bueno, la verdad que la semana entre nosotras fue muy buena, muy productiva. Estuvimos entrenando bien, el equipo se llevó bien. Así que, bueno, lástima por el resultado. Lo dijo Paula en su última conferencia de prensa, que, bueno, que lo que ella rescataba era el grupo humano que se había formado en estas últimas series y que era lo que ella destacaba para futuro. ¿Vos lo ves igual? Sí, es algo que destacamos entre todas. La verdad que es una semana que abarca a mucha gente. Mucha gente trabaja para que el evento salga como tiene que ser. Y, bueno, las jugadoras todas estamos muy agradecidas por todo lo que es la organización y el grupo humano, como dice Paula, que hace posible que nosotras nos sintamos tan bien. Y vos, personalmente, ¿cómo, dentro de tu juego, tu confianza, cómo lo viviste? Terminó Majo, la capitana, dijo que vos te merecías empezar a tener un lugar dentro de los ingles. Me imagino que fue por tu alto nivel y me imagino tu confianza dentro de la cancha. Sí, bueno, tuve unas giras muy buenas antes de la Fed Cup. Creo que mejoré mucho en este último tiempo. Y, bueno, también creo que la capitana lo notó. Si bien ya me había dicho que si Paula ganaba no iba a jugar el single, sino que iba a entrar María, creo que esta vez estuvo en duda su decisión o por ahí me tuvo más en cuenta que en otras veces. Así que yo la verdad que me siento más cerca cada vez de ese lugar, pero obviamente que hace por la decisión de la capitana que elige la mejor opción. Hola, Nadia. Adrián te habla. ¿Cómo estás? Hola, Adrián. ¿Todo bien? Todo bien. Te quería preguntar ahora que estás empezando a tener de a poco, como hablábamos recién, tu lugar en el equipo de Fedca y estás empezando a jugar partidos. ¿Qué diferencia notás entre el nivel en el cual estás empezando a jugar en estas series y el nivel que jugás regularmente en tu circuito, no? Bueno, sí, la diferencia es muy amplia. Al jugar en el grupo mundial, las jugadoras que vienen son ex top 30, top 50 o jugadoras que ya están en el alto circuito y yo estoy acostumbrada a jugar con chicas de menor ranking, no rondando de los 200 del mundo, 250. Entonces, ya el hecho de jugar con chicas de esa experiencia, a uno le suman mucho en lo personal. Claro. ¿Y en qué puntos ves que hay diferencias? ¿Por ahí desde el nivel de juego, desde la cabeza? No sé. ¿Qué es lo que más notás vos? Sí, bueno, la diferencia que más se nota entre las top 100 o las top 50 es una diferencia mental. Es la constancia que tienen a lo largo del partido. Por ahí no se nota tanto la diferencia en los golpes, sino en el saque, en la estabilidad mental que tienen a lo largo del partido y a lo largo de todo el año. Por ahí no es que se destacan dos o tres semanas nomás en el año, sino que son más parejas. Nadia, en tanto en los dos dobles que te vi jugar este año contra Estados Unidos y ahora el del fin de semana, algo que me llamó la atención en vos particularmente fue tu liderazgo dentro de la cancha, jugando con Tatiana, una jugadora que es mucho más grande que vos en edad, pero vos siempre entre punto y punto, como alentándola o proponiendo una jugada o qué van a hacer, y se notó dentro de la cancha y yo creo que eso también lo vio Majo a la hora de darte la confianza para decirte que estás para jugar singles. Ese liderazgo yo creo que fue algo que afuera de la cancha, por lo menos los que estamos viendo, tanto los espectadores, los fanáticos del tenis y los periodistas también, lo destacamos. ¿Vos lo ves así también? Bueno, por ahí yo no lo veo tan así, sino que en la cancha cuando jugás un doble, por ahí Tati también tiene más experiencia que yo al jugar dobles y las decisiones son mutuas, se comparten según las sensaciones de ambas, pero bueno, siempre estoy tratando de alentar, como vos decís, y de enfrentar las cosas positivamente, que eso siempre creo que es algo muy importante para el tenis. Bueno, Nadia, ¿cómo estás? El tercero y último de la mesa, habla Nico, ¿cómo estás? Hola Nico, ¿tú bien? Bueno, yo quiero destacar también tu fortaleza mental, porque recuerdo que después de la serie contra Estados Unidos, el lunes era medio complicado para vos, con tantas cosas que habían pasado, participar en el programa, y hoy ya estás como más tranquila, ya lo superaste, lo viviste, y estás acá con nosotros. ¿Cómo viviste eso? Un crecimiento, ¿no? ¿Desde la serie pasada esta vos decís un crecimiento? Sí. Sí, sí, bueno, un crecimiento que también me lo dio la competición, yo dije que en la serie de Estados Unidos previamente no había podido jugar ningún torneo, venía de una pretemporada muy dura, pero siempre lo que es la competencia, bueno, no lo tenía fresco, y creo que esa fue la mayor diferencia ante esta serie, vine de una gira de seis semanas muy, muy buenas, así que tenía un alto nivel de confianza. Y ahora, recién nos dijiste que el jueves ya viajás para una gira de cinco semanas, si mal recuerdo, cinco meses, ¿cómo viene esto? ¿por dónde vas a estar? ¿qué torneo vas a jugar? ¿y cómo te preparás para esto? Bueno, más que una gira, es como que me voy a instalar un poco en Europa, ¿qué es esto? Claro, una supervivencia. Claro. Justo cuando la están empezando a pasar bien, se cortó, ahora vamos a subir el volumen de Mala Tuya, y vamos a volver a llamarla a ver si podemos volver a conectarnos con Nadia. A donde fue el pasado que no volverá, a donde fue tu risa que me hacía volar, a donde quedó la llave de nuestra ilusión, y a donde la alegría de tu corazón. Y se va como todo se va, como el agua del río hacia el mar, y se va como todo se va. Ahí retomamos la comunicación con Nadia, que se cortó. ¿Ahí nos escuchás bien? Sí, ahí nos escucho perfecto. Bueno, buenísimo. Nada, justo te había preguntado sobre lo que viene, ¿no? Este tipo de supervivencia, como lo llamamos acá, de cinco meses afuera en Europa. Bueno, y nos estabas contando cómo te preparás para esto. Sí, bueno, es un desafío que tenemos este año con mi entrenador. Obvio que no vamos a estar los cinco meses compitiendo, sino que vamos a hacer base en una academia en Valencia, en España. ¿En cuál? ¿Sabés? Bueno, se llama Tenis Valda Academia. ¿Y quién está? Bueno, no son conocidos, pero bueno, como conocido, entrena Sara Errani, entrena ahí, pero es una academia muy grande, que obviamente no voy a entrenar con ella, pero ya por el hecho de que entrene ahí, es un ambiente muy tenístico. Pero bueno, la idea es mantenerme mucho tiempo en donde está el tenis femenino realmente en Europa. Acá en Sudamérica el tenis es muy diferente, así que la idea es esa. Y bueno, sería jugar torneos un poco más grandes de lo que estoy acostumbrada a jugar, empezar a jugar torneos de 50.000, de 100.000 y alguna quali de algún WTA, según el ranking que vaya teniendo. Sí. A vos todavía te queda este año para jugar torneos de juniors, ¿no? Sí, exactamente. También la idea es jugar Roland Garros Jr. Claro. Vos el ranking que tenés de WTA, ¿no te permite jugar los Grand Slam todavía? Sí, sí. El ranking que tengo me permite jugarlo. Y vos, a la hora de armar un calendario, ¿qué preferís o qué pones en la balanza? ¿Por ahí jugar algún torneo profesional, ya que estás en tu último año de junior, pero ya prácticamente estás jugando más profesional? ¿O tenés pensado jugar Grand Slam y volver a sumar experiencia ahí, como ya lo hiciste en el US Open aquella vez que atravesaste la quali y jugaste el cuadro principal? Sí, exactamente. Bueno, yo siempre en mi calendario prioricé los torneos profesionales, pero en lo que son los Grand Slam juniors, la verdad que es una experiencia única e inolvidable, así que voy a tener la posibilidad de jugar el cuadro principal de Roland Garros Jr., así que lo voy a jugar. ¿Y expectativas para eso? Y bueno, las expectativas son altas. Siempre las mejores, ¿no? Sí, siempre, siempre las mejores. Creo que estoy en un alto nivel de tenis en polvo de ladrillo, que es la superficie que yo me siento muy cómoda, así que, bueno, preparada para lo mejor. Creo que no hace falta aclararlo, pero espero venir con la copa. Cuando vengas con la copa vas a venir acá al estudio a mostrárnoslas. Sí, no hay problema, no hay problema. Recién Adrián te preguntó sobre la diferencia entre las jugadoras que vos habitualmente jugás en tu circuito, en tu calendario, en los 10.000 y en la Fed Cup. Ahora yo te pregunto la diferencia que existe entre las jugadoras juniors, que juegan los Grand Slams o los torneos de juniors, y las profesionales. ¿Vos también tenés una diferencia notoria en eso? Sí, hay una diferencia clave que es el físico. Generalmente las chicas juniors, la mayoría ahora son chicas más chicas, no de 18 años, sino de 15, 16, más o menos la mayoría. Así que hay una diferencia física bastante grande, y también la parte mental que es muy importante. Por ahí un junior se desconcentra más o no sabe leer qué puntos son más importantes que otro, como que dejan pasar oportunidades más fácil. Por ahí un profesional, un punto muy importante, te hace que vos se lo ganes sí o sí, y no es que te haga una devolución de saco o te hace una doble falta. Por ahí esos son los pequeños detalles, pero bueno, obviamente que a todos nos pasa, el tema es la cantidad de veces que te pasa en un set o en un partido. Sí, está bien. Y bueno, ahora para meternos en el terreno en que a nosotros nos gusta, y dejar un poco de lado el tenis, y conocerte más en lo personal, en la Nadia de todos los días, que me imagino que todos los días tiene que ver con el tenis, porque entrenás todos los días seguramente, pero ¿cómo es la Nadia en Rosario, en el barrio, si vas a la panadería que vas siempre y te reconocen? ¿Cómo te llevas con eso también? Bueno, sí, la verdad que mi vida en Rosario cada vez es más reducida, pero bueno, cuando estoy entreno siete horas por día, el tiempo libre que tengo lo uso para estar con mis amigos, mi familia, voy mucho al parque a tomar mates, me gusta bastante así la tranquilidad, pero bueno, sí, en lo que es el barrio obviamente que la gente te va conociendo y te va reconociendo, mis padres tienen una farmacia en el barrio, así que ese es el centro de difusión. Van a comprar un remedio y de paso te le piden la foto, ¿no? Claro, claro. ¿Y te gusta esto de viajar, ponerle ahora que te vas cinco meses, o por ahí sufrís un poco no estar en Rosario, no estar mucho tiempo? ¿Cómo lo vivís vos? No, bueno, la verdad que es una vida que me gusta mucho viajar, es algo muy lindo que aporta muchas cosas, obviamente que soy bastante familia y la familia y lo que es la casa de uno, la cama se extraña, pero bueno, con el tiempo me fui acostumbrando y sé que para ser tenista es algo que hay que dejar de lado y bueno, el tiempo que uno está afuera, tratar de aprovechar al máximo y cuando uno está acá también disfrutar, como dije, de las cosas que a uno le gustan. Nadia, yo te llevo de nuevo bien al tenis. ¿Cómo fue tu construcción como jugadora, tu relación con Carlos Rampelo y cómo solventás estos cinco meses de gira? ¿Tenés algún sponsor y te vio tu buen nivel desde cuándo para lograr esta oportunidad increíble que tenés? Sí, bueno, yo con Charlie estamos trabajando desde hace ocho años, hace tres años que él se dedica solamente a entrenarme a mí, yo dejé el colegio y bueno, nos dedicamos a full cada uno al tenis a su parte y sí, desde ese año que yo conocí a una persona, un sponsor particular que me ayuda económicamente con los viajes porque es algo imposible de pagar para una familia normal. Y bueno, eso creo que fue la clave que nos permitió dar un salto porque si no podés viajar a torneos por acá en Sudamérica, no podés ir a Europa, crecer tenísticamente es muy difícil, así que creo que ahí estuvo la clave. ¿Recordás en qué momento de tu carrera estabas cuando conseguiste el sponsor para que varios chicos vean cuál es la realidad en sí, que es muy difícil, qué ranking tenías, si ya estabas jugando mundialmente? Bueno, no, el primer año fue en el año 2012, yo fin de 2011 saqué mi primer punto WTA y bueno, el 2012 fue el año que empecé a jugar un poco más de torneos profesionales, saqué ranking y ahí fue cuando empezó todo. Antes de pasar al final de esta charla que es el tiebreak, como le decimos que son 10 preguntas, te quería volver a llevar al terreno que nos interesa a nosotros porque siempre Nico nos corta el mambo, nosotros queríamos saber. Acá nos peleamos con nosotros. Nos peleamos acá, nos hacemos señas por acá, por abajo del micrófono. Pero no, yo te quería preguntar, y algo que se lo pregunto a todos y a todas, ahora que Nadia tenista, Nadia profesional, Nadia que sale en la tele jugando torneos, la Nadia que iba a la escuela, que tenía al chico ahí que le gustaba, pero que no le daba bola o que estaba ahí, ahora ya cambiaron los roles o no? Sí, bueno, por ahí un poco, pero lo que a mí me gusta de volver a Rosario con mi familia y con mis amigos es que eso no se pierda siempre lo que uno era antes. Si la persona sigue siendo la misma, por ahí con un poco gente que te conoce un poco más, pero la persona sigue siendo la misma y creo que eso es algo fundamental, no perder esa... Esa humildad, esas raíces. Exactamente, sí. Yo siempre digo que volver a Rosario, hablar con mi hermana, con mi familia, es como un cable a tierra porque la vida que tiene un tenista no es la realidad. Nosotros, bueno, ahora me voy cinco meses a Europa, vivimos en hoteles, en clubes muy lindos, vamos a comer, salimos a comer afuera y es una vida que no es real, ¿no? Claro. Y en esos momentos en que volvés a Rosario, me imagino que estás poco tiempo, tendrías que repartir entre todos tus amigas, tu familia, que vos a la hora de elegir o qué haces, qué cosas puntuales haces para divertirte, ¿no? Que es lo que en fin haces cuando te tomás unos días de recreo. Sí, bueno, no, tengo un grupo reducido de personas que siempre están conmigo y, bueno, lo que hago generalmente a la tarde me junto con, como dije, a tomar mates, a charlar y a la noche a veces a cenar a algún lado, algún fin de semana que esté acá, salgo a bailar, algún así suelto, porque no coincide mucho, pero eso generalmente. Bueno, ahora ya para liberarte, para dejarte tranqui, te vamos a hacer un tiebreak, como lo decimos nosotros, super tiebreak, que son 10 preguntas que son cortitas para conocerte un poco más. Dale, buenísimo. Si zafaste la pregunta de Juani, no pasa nada con esto, estás tranquila. Bueno. ¿Tensión de la raqueta? 50 libras. ¿Torneo preferido? Roland Garros. ¿Junior o profesional? No, no fui a ninguno de los dos todavía, pero como un torneo que le gustaría jugar sería Roland Garros. Ah, te preguntamos de nuevo después de jugarlo, entonces. Dale, dale. ¿Pastas o asado? Asado. ¿Un lugar en el mundo? Rosario. Va a quedar capaz que pero Rosario. Lo duro, lo duro. Ahí todos los rosarinos están ahí. Sí, sí. ¿O decía de otro lugar? No, por ahí algún lugar más conocido como París, que es increíble, pero Rosario, cómo me siento acá, no me siento en ningún lado. Y además tenés que quedar bien con los que van a las farmacias, si no te van a comprar. También, también. ¿Cuando perdés, preferís que tu rival pierda en la próxima ronda o que gane el torneo? No, que gane el torneo. Sí, sí. Claro, por lo menos perdés con la campeona. Claro. ¿Qué es lo primero que le ves a un hombre? La sonrisa. Buena respuesta. Sí, nueva. Nueva respuesta. No, no lo habían dicho todavía. La verdad que sí. ¿No? No, no. Y a nosotros no nos podés ver la sonrisa. Uy. Mirálo, Nico. ¿Serie o película? ¿Alguna serie o película que prefieras? Mmm... A ver, a ver, a ver, a ver. Se lo tenemos que decir... ¿Película? Sí, ¿cuál? ¿Alguna? Ay, sabía que venía. Ya lo he pensado. Se lo tenemos que pasar antes, ¿viste? Todas las preguntas que lo vayas pensando. Abri Cuevana y fíjate alguna ahí. Una película, Into the Wild. Muy buena película. Mirálo. Muy buena. Dentro de mis favoritas. ¿Coleccionás algo? No, no, no colecciono nada. Por ahora no. Siempre pensé, a ver, ¿qué puedo coleccionar? Pero no, nunca me decían. ¿Sabés qué? Es como la quinta vez que hacemos la pregunta y las cinco personas me dijeron que no coleccionan nada. Ya la próxima no la hacemos directamente. No, no la pregunta de Juan. No, no la pregunta de Juan. No, lo que pasa es que... No, no la pregunta que no va. Y a todos les pregunto lo mismo. Las acreditaciones de los torneos, más o menos importantes, ¿no las guardás? Sí, sí, eso sí guardo. Pero no sé si sería una colección. Puede ser. También a veces juntaba pelotitas de los torneos y le ponía la fecha, pero siempre me cuelgo y no termino. Claro, se terminan perdiendo. La próxima entrevista que te hagamos, vos acordate que Juan se pone mal cuando le dicen que no. Decime acreditaciones. Voy a decir, sí, acreditaciones, perfecto. Lo que si no, después si empezás a jugar los Grand Slam, las toallas coleccionadas. O si no, traerás para acá. Sí, ahí sí, sí. ¿Qué cosa no podés faltar en tu raquetero? La auricular y música. Si decías raqueta era... No, claro. ¿Qué cosa extra? Creo que se entiende que es algo raro. Claro, claro. ¿Tu puteada favorita? ¿Cómo? No sé si... Tu puteada favorita, no sé si favorita, pero la que más... Claro, sin filtro, la podés decir tranquilamente. Y si te metés en el personaje, mucho mejor. A ver... ¿Qué es eso? No, generalmente digo la reconcha de mi madre. ¡Oh, qué aplausos por favor! Me encanta el acento en la R. El énfasis. Es que es como descargándote, ¿viste? Claro. Muy bien, Juan. Yo pensé que no iba a decir ninguna. No, no. No la tenía, ¿eh? No la tenía. Me animé, me animé. Está muy bien. Nadia, ya para dejarte tranqui, te pedimos, como hacemos con todos, un separador, un mensaje que nos quieras dejar, que diga tu nombre y que pasaste por acá, por El Pasto es para las Vacas, con el mensaje que nos quieras dejar. Bueno, hola a todos. Mi nombre es Nadia Porosca y les mando un saludo a todos los que hacen El Pasto es para las Vacas. La verdad que me sentí muy cómodo con el programa y les deseo lo mejor. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Nadia. Y gracias por tu tiempo, espero que sigan los éxitos y, bueno, a partir del jueves, que te vaya muy bien en la gira por Europa. Tráenos algo. Y tráenos algo, obvio. Bueno. Y sigan a Nadia en Twitter, arroba Peke Podorosca. ¿No? Exactamente. Muy bien. Acá, acá ya te seguimos y bancamos las redes sociales de los tenistas. Las siempre las recordamos. Perfecto. Mi Facebook también es Peke Podorosca, también para aclararlo. Bueno, ahí está. Muchísimas gracias y gracias por tu tiempo nuevamente. No, muchas gracias a ustedes, chicos. La verdad que es muy lindo. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Chau. Gracias. Ahí pasó Nadia Podorosca. Promesa del tenis argentino. Promesa y realidad. Promesa y realidad. Y protagonista de la Fed Cup que pasó este fin de semana.